Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Continuamos con el modo trayectoria de Formula One 2011. Muy bien, vamos a leer el correo, no tenemos correo, vamos al siguiente premio que es Turquía. Muy bien, vamos a leer el correo. Igual que siempre, los objetivos, primero en clasificación y primero en carrera. Y lluvia en los libres y nubes en clasificación y carrera. Vale, pues vamos allá. Vale, lo vamos a dejar en 20%, porque es una distancia que nos permite ver la parada en boxes. Y creo que no se hace muy pesado, ¿vale? Para vosotros ni para mí, para grabar. Vale, tenemos otro objetivo, N-Mas-D, para mejorar el coche. Vamos a ver cuál es. Vale, vamos a ver... Vale, tenemos que mejorar la marca. Vale, para tener una mejora de mayor agarre mecánico. Vale, el tiempo para batir, 1,43, 9,53. Vale, vamos a ver... Pero aquí está muy bien el juego, para ser de 2011. Muy bien. Vale, a ver si no lo chocamos. Muy bien. Vale. Me he pasado un poquito de frenada. Bueno, chaval, de verdad, como es bebe. Vale, 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 vale. Vale, vale, me he pasado un poquito aquí. Vale. Cuidado de no hacer trompo. Vale, y ahora sí, vamos allá. Vale, a ver si podemos batir el tiempo. Muy bien. Perfecto. Opa, cuidado. Uy, cuidado. Este es Kartikeya. Vale, a ver si lo puedo adelantar. Uy, chaval, no se ve nada. Muy bien. Este es Yuchi. Yuchi, Yuchi, Yuchi. Vale, usamos lo que nos queda de Rikers. Y perfecto. Y aquí tenemos todos los datos que buscábamos con esta sesión. Muy bien. Pues, muy bien. Yo creo que el circuito se nos está dando bastante bien. Así que podemos volver al box. Y continuar o saltar, más bien dicho, a la próxima sesión que es la sesión de clasificación. Vamos allá. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Regular, regular. Tenemos que mejorar. Objetivo. Objetivo. Primero. Vale. Pues vamos sin más. Ahora sí tenemos de todo. DRS, KERS y tenemos la pista seca. Vale. Ahora tengo que acostumbrarme a la pista seca porque es totalmente diferente al correr en pista mojada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. KERS y DRS activos. Bien. Muy bien. Chaval. Vale. Vale. Esta curva, así y tal como la he dado en agua, no ha sido invertida. Vale. Vale. Un poquito de campo. DRS. DRS, vale, muy bien, aquí no hay que frenar, pero si hay que desactivar manualmente el DRS, no, la curva, y aquí se desactiva solo al frenar, muy bien, aquí KERS y DRS, perfecto, tenemos 1, 26, 8, 3, 9, a ver si lo podemos mejorar, vale, ahí sale masa, a ver si lo podemos mejorar, bien, si no, pues volvemos al box y nos quitamos de complicaciones, ¿sabes?, porque yo creo que es un buen tiempo, porque lo estamos mejorando, casi medio segundo, muy bien, ok, 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 vamos a ver el siguiente punto de control, muy bien, 0,7, de acuerdo, un poquito pasados, vale, DRS y KERS, perfecto, hemos mejorado el tiempo, muy bien, yo creo que con este es suficiente, vamos a volver al box, y yo creo que sí, tenemos un buen tiempo, vamos a ver, vale, Vetter está a unos 2 segundos de nosotros, sí, tenemos un margen ahí, bueno, muy bien, pues vamos a saltar a la carrera, perfecto, muy bien, perfecto, como siempre, el objetivo, primera posición, cuando estás en una escudería grande, pues, vamos allá, primera posición, Hamilton, sexto, y Rosberg, octavo, vale, en la última carrera cosechamos un resultado fantástico, vamos a por otro podio, ok, vale, pues, nos ayudamos del KERS en la salida, muy bien, salida perfecta, primera vuelta, señores, de 12 en esta ocasión, un poquito de campo, muy bien, recordad que en la descripción del vídeo os dejo un pequeño tutorial para hacer funcionar Fórmula One 2011, Windows 10, de acuerdo, muy sencillo, bien, todavía no tenemos el DRS disponible, estará a partir de la tercera vuelta, de acuerdo, y a ver cómo nos va en esta ocasión con el tema de los doblados, ¿no? pues, vale, usamos lo que nos queda de KERS, muy bien, un poquito más, vale, la diferencia es abismal, con la pista seca y la pista mojada, muy bien, estamos sacando un poquito de distancia, tres segundos y medio, un poquito, uy, estaba viendo en mi mapa, me he distraído un momento, muy bien, muy bien, lo hemos pasado de frenada, vale, usamos lo que nos queda de KERS, vale, muy bien, estamos en la tercera vuelta, perfecto, vamos a ver cuánto le sacamos ahora, cinco segundos, vale, unos dos segundos, vale, unos dos segundos, segundo y medio aproximadamente, por cada vuelta, con respecto al segundo, un poquito, vale, estamos mejorando el tiempo, vale, tengo tres vueltas más de combustible, vale, DRS, vamos a parar, en la vuelta cinco, como podéis ver ahí, vale, lo que no sé, abajo que pone posición teórica, la séptima, que será lo mejor al parar, después de parar, a ver si va cambiando, conforme vaya avanzando la carrera, vamos a ver la diferencia, seis segundos y medio, vale, uy, ok, chaval, en esta vuelta, primero, en la quinta vuelta, la vuelta cinco, me dice en la parada, en la siguiente, vale, ahora sí, nos queda combustible, nos queda combustible, para tres vueltas más, de la carrera, creo, vale, posición teórica, si paro ahora, primera posición, vale, va cambiando, conforme, va avanzando la carrera, de acuerdo a los tiempos, a ver, a ver, si veo, como va Betel, con respecto a mí, vale, apurando, apurando, vale, vale, voy a usar el Kersh aquí, porque, como ahora no voy a pasar por la niña de meta, en vuelta lanzada, vale, vale, va a saltar, vale, perfecto, oh, chaval, 4,6 segundos, vamos a ver, Betel, parece que no me ha parado, ahí no, no, vale, vale, hay uno que lo tengo, detrás, que es Rosberg, vale, Rosberg todavía no ha parado, muy bien, vamos en el ecuador de la carrera, perfecto, y podemos ver los frenos, como se calientan, ahora en la siguiente frenada fuerte, lo vais a poder ver, vale, perfecto, vamos un poquito al DRS, ahí, bien, curva saltada, tío, vale, vamos allá, vale, Rosberg, parece que ha parado, vale, 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 Luis está en boxes, ahora no puedes entrar tú, vale, perfecto, muy bien, vuelve a estar segundo Betel, vamos a ver, ay, pasada de frenada por estar mirando, bueno, vale, vamos a ver a cuánto está, a 14 segundos, perfecto, vuelta número 7, a 14 segundos del segundo, muy bien, muy bien, vale, perfecto, perfecto, muy bien, nos está quitando tiempo Betel, estaba a 13, a 14 y ahora está a 13, ok, muy bien, muy bien, vale, 17 segundos Betel, no sé por qué nos puso ante a 13, muy bien, vuelta número 8, vale, empiezo ya a ver algún que otro, jolín, curva saltada otra vez, vale, empiezo a ver la cola de la carrera, no te digo nada y te lo digo todo, ok, un segundito, ahora sí, ahí, ok, allí veo ya el primero, o más bien, el último, vamos a ver si tenemos cuidado al rebasar, que no nos penalicen, de acuerdo, pues chaval, que bien he tomado ahora la trazada esta, que no he tenido ni que frenar, muy bien, pues vamos a ver quién es, el que tenemos ahí en el horizonte, ahí vamos, y resta, vale, me deja pasar, muy bien, vale, vuelta número 10, ok, vamos a ver este grupito de 4 o 5, vamos a ver quiénes son, ok, pues camina de la última vuelta, vale, vale, si es Trulli, muy bien, se aparta, y aquí, vamos a ver, vale, Yuchi, Kovalainen, perfecto, y sin penalizaciones, muy bien, última vuelta señores, vamos a ver quién es este que viene por aquí, a ver, a ver, Kartikeyan, vale, muy bien, Kartikeyan, sin más, perfecto, y ahora sí, vale, no tenemos a nadie más en el horizonte, así que, ahí, jejeje, ahora sí, vamos a por la última vuelta, no creo que me persiga tanto, a no ser que haga un trompo de los míos, ahí, vale, ahora sí señores, última vuelta, vamos a ver, el Schumacher, y, Hamilton, si no, he visto mal, y estamos haciendo, vuelta rápida, no eres, un poquito de Kers, jejeje, muy bien, perfecto, última vuelta, y vamos, en vuelta rápida, aquí voy a perder la vuelta rápida, aquí voy a perder la vuelta rápida, vale, vamos a ver, va, muy bien, impresionante, de verdad, has arrasado, pole y victoria, perfecto, 100 puntitos, en la general, y 132, en el de constructores, muy bien, pues vamos a la entrevista, bueno, no se puede pedir más que acabar en lo más alto del cajón, ha ido todo según lo previsto, o por el contrario, has tenido que emplearte a fondo, ha salido a perdiz de boca, un compañero de esta temporada, Lewis Hamilton, llevó una trayectoria fulgurante en la Fórmula 1, ¿te preocupa que ponga el listón demasiado alto? es un tío estupendo, no se puede repostar, por lo que el coche va mucho más cargado de gasolina, afecta eso a la conducción? por supuesto que sí, vamos a ver, tal como que voy a esperar, ja, vamos a ver el correo, tenemos un correo, una victoria merecidísima, en Estambul, la cuarta de la temporada, muy bien, perfecto chicos, pues, ahí están nuestros compañeros de equipo, que están entrevistando ahora mismo, muy bien, perfecto chicos, pues eso ha sido todo por ahora, espero que os haya gustado, si ha sido así, denle y suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.